Después de tanta espera, estuvimos hoy en un lanzamiento demasiado emotivo, emocionante, nostálgico. Betty la fea llega a la plataforma de Prime Video. Esto genera demasiado orgullo y emoción porque es la historia más vista y contada en todos los tiempos. Es un fenómeno televisivo. Fue doblada en más de 25 idiomas y adaptada en más de 28 versiones. Se ganó el premio Récord Guinness a la televisión, la más exitosa en todo el mundo. Fue la pionera como la ventana más grande de publicidad. En su momento, un minuto de pauta llegó a costar 25 millones de pesos colombianos, que en su momento estaba entre 11 y 12 millones de pesos. O sea, el que pautara y saliera en Betty la fea la rompida. ¿Cuántas marcas ustedes conocieron gracias a Betty la fea? Están perfectamente diseñada y creada, que hasta su vestuario, accesorios son icónicos. Yo me acuerdo que cuando salió Betty, yo estaba como en quinto de primaria y todo lo que uno usara era Betty la fea. La maleta, los cuadernos, hasta las cepillas, zapatos, lo que se les ocurriera, todo era en torno a Betty la fea. Y uno como niño jugaba a hacerlo. Así que quienes tuvieran gafas, brackets o similares, eso era bullying fijo. Uno es como es y que no tiene que darle gusto a nadie. Aún no lo tienen que querer como uno es. Es muy actual y creo que es lo que transmite este nuevo momento de venir a Betty la fea. Es un nuevo lenguaje, es un nuevo lenguaje turista. Hemos avanzado con todo lo que queríamos hacer y saber cuál es tanto que viene. A diferencia de etnología, por ejemplo. Además, a pesar de los gubernos, está... Pero miren que yo veo al público súper entusiasmado. Yo siento cuando nos llamaron, la verdad, se me ocurrió el miedo, un poquito de gusto. No sabía cómo íbamos a afrontar el tema de los personales, de la edad, del tiempo, de todo lo que había pasado. Y el público también, cómo lo iba a recibir. Lo más difícil, tratar de avanzarlo, llevarlo 20 años después. ¿Cómo fue que llegaron? ¿Cómo están? ¿Qué les pasó? Unas cosas como evolucionan las personas y qué pasa con la edad. Todos tenemos esa experiencia, pero lo que ha pasado con esa empresa, que era otro personaje de la historia. Abstraer de los colores colombianos de nuestra naturaleza y de cómo se está usando en las casas de moda. Cómo se mueve eso y cómo son las relaciones hoy en día, ¿no? Entonces, era la primera escena, sala de junta, y los vi a todos. Y a mí se me olvidó que yo era actriz y mi personaje. Yo era así. Ha sido maravilloso. Para mí, un regalo estar aquí y compartir con todos estos grandes. Y cuando empezamos a leer la escena, María, Ana María como Ana María. O sea, no estaba caracterizada. Ella se rió. Cuando escuché la risa de Betty, yo no podía parar de reír. Las lágrimas se salían de la emoción de saber que tenía realmente a Betty, la fea, al lado. Les llego de ser a dormido. Entonces, me tuve que tomar un tiempo como de 5, 10 minutos para reponerme. Era un reto. Es un reto todavía. Lo sufrí, lo padecí. Lo que reconocer no es fácil. Algo actor, yo le dije, oye, no sé cómo hacer esto. Y me dijo, imítalo. Me voy a imitar. Empecemos a imitarnos. Agárrate con esta noticia que te voy a dar. Betty, es usted. Como todo actor, cuando me dijeron que volvía a ver, que volvía a Hugo, yo me empecé a pensar, ¿no? ¿Cómo sería Hugo 20 años después? Un tipo más pausado, más calmado, más maduro, ¿no? Más, más sábido, ¿no? No tan desbordado y como sus principios tratando de imponerlo. Yo le dije, no, va a ser de otra forma. Entonces, traté, como que caminaba distinto, como que traté de hacer un personaje en Usman. Pero miren, yo le digo una cosa. La primera vez que yo me vestí de Hugo, ese man salió. Bueno, man, man, no. Estaba como en la puerta y... Y que uno no quiere seguir cometiendo los mismos errores y es difícil todavía. Y así fue, así que mucho aportar, aportar, Patricia. No les prometo. Es como si hubiéramos en los 2001 a haber dicho corte fuera de la E. que nos volvimos a encontrar como al día siguiente. Yo estoy completamente agradecido. Creo que la vida está hablando de una forma... Por alguna razón, Betty, la vida tiene que volver a estar otra vez. Y yo no lo podía creer. La experiencia de volverme a meter en Hugo, de volverme a encontrar con él, de volver a ser el personaje, de volver a verlos a todos. Un agradecimiento. Yo no puedo más... De ser tan de buenas en la vida, de que esto me haya vuelto a pasar. Porque la hicimos con mucho cariño y nos la gozamos mucho. Este producto implicaba retomar esos personajes. Llegamos al sitio, empezamos a ensayar, que realmente, cuando empezamos a grabar la primera escena, y guía todo el mundo montado en sus personajes y así, con la mariceta puesta y todo, ya se me fue todo el miedo y todos los nervios. Y dije, no, esto sí va a dar. O sea, esto sí puede ser. En caso de mi personaje, yo creo que representa un lado increíble de la historia, y es estar asociado con un personaje que enamora a todo el mundo. ¿Con quién se va a quedar Betty? Y yo creo que estamos en una época en donde los hombres no se quedan con las mujeres. Son las mujeres quienes toman sus propias decisiones y establecen un nuevo rumbo que es para lo que está llamada Betty hoy en día. Yo quisiera que me quieran. La verdad, hace poco me hicieron una pregunta. ¿Cómo la veía con respecto al grupo? La siento como un tanto tóxica. Ella es ágil, ella es curiosa, pero al mismo tiempo molesta. Es como una moza. Sí, las mozas son increíbles. Cómo vuelan, cómo llegan a la comida, son estratégicas. Todo el mundo las subestima, aunque no es el caso de Mama. Una mujer muy fuerte, obsesiva, autosuficiente. Me dijeron que si quería entrar, para mí fue como pánico. Y de hecho cuando le pintaron, me volvieron a montar el pelo, y me pintaron, me dio como un atafón de pánico. Y luego cuando ya empecé a mirar el espejo, y luego ya llegábamos a grabar, y eso, y ya, temores como el disfraz. Empieza ya a verlo, a recordarlo, a tenerlo otra vez, y fue súper emocionante. Y ahí las dejábamos y yo... Y no se trata de con quién se va a quedar, sino cómo va a ser feliz. Entonces, el amor propio, esta serie toca ese tema, y me parece importantísimo para esta época, porque si tú no te quieres, no puedes querer a otra persona, no puedes dar lo menor de ti, porque no hay... No se está lleno por dentro. Entonces, me parece que no es la novela rosa que fue, ya, ya, por el mismo formato, porque estamos en otros tiempos, y se cuentan las historias de otra forma. El sentimiento contrario absoluto al amor es el miedo. Y yo siento que esa persona, en la que está en la que no se vive con miedo, por eso ella recurre a lo que sea, para poder sobrevivir y subsistir, ¿no? Yo no siento que ella tenga ni amor propio, ni nada por el estilo. Ella solo tiene un punto y es su preferencia. Siento que ella tiene una lucha interna para poder reconocer ese amor. Y como Moritza Ariza se los garantiza, pues aquí con la mayor información de la cultura y el entretenimiento. Déjenme saber en los comentarios a ustedes, Betty, de qué manera los impactó, significó en sus vidas, cuáles fueron las enseñanzas que los marcaron, que recuerdan de ese éxito por allá en 2001, en 1999. Yo soy así. Yo soy así.